Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, son las 4 y 12 minutos. Como esta mañana os traje el vídeo del Mixes Makeup, el maquillaje intercambiado. Y hoy ahora quería traeros un look más suave y más atrevido para estos momentos de playa y de calor, que es este look en verde. Con los labios en nudes. Y es un look muy sencillo. He usado la misma sombra que he usado esta mañana. Esta. El labial es este. Entonces, como ya he tenido todo por aquí un poquito en el medio, pues ahora he aprovechado para haceros este look. No he marcado mucho la cuenca del ojo porque tengo los párpados ya un poquito hinchados. Y me estaba doliendo un poco ya cuando estaba con la brochita lía. Entonces, lo he marcado muy poquito porque no quería hacer mucha línea de transición. Por eso, parezco Lady Gaga. Me coloca. Muy alto el moño. Pero eso es lo que... Hoy quería sentirme con el moño muy alto. Muy alta yo. Muy bien de alta y en condiciones. Mi base de maquillaje es, como siempre en estos días, la Rosa Posay, la BB Cream. No me gusta otra y tiene un factor de protección del 20. Aparte de que es un tono medio, a mí me viene bien a mi piel. Y es un cuidado y hidratante, unificante para pieles sensibles. Perfeccionador de piel, efecto iluminador. A mí me gusta muchísimo. Esto probablemente cuando se gaste, que digo yo que tardará en gastarse. No sé cómo es de grande el tarro, pero yo creo que tardará bastante en gastarse. No. 40 mililitros, este. Ah, yo lo repondré seguramente. En el momento que pueda lo repongo. Porque no me gusta ver el cartón manchado, ni el pico manchado, ni nada manchado. Soy una de pipi y de mucho cuidado. No me gusta ver nada manchado. Así que ya os digo, este no lo tengo muy gusto ahí. Yo estaba bien un poquillo empezado, pero no estaba muy gusto ahí. Y me gustó, después de esta mañana, el maquillaje mezclado que el pecharrí, eh, ha sido muy, muy gracioso. A mí me ha gustado mucho. De verdad, mucho, en condición. Lo que pasa es que, claro, después me fui para la ducha y aquí ya os no había manera de... Aquí ya os no había manera de... Después, después os pensé este look en verde tan apropiada de la gente que suda. ¡Oj! ¡Oj! ¡Por qué no come! De la gente que suda. Y que hasta ahora suda más que otra. Bueno, buen día en Málaga. Yo digo que hace buen día en Málaga. Me he puesto la gafita de ver. Voy a dar un saludo a grupos youtubers forever en general. A unas poquitas en particular. Las demás os dais por saludadas. Y unas poquitas de compañeras de YouTube normales, ¿vale? Empiezo. Encarna y su cosita. Alba. Pitu 1932. Mundo de Ruiz. Las cosas de Fati. Aprende más. Baúl de Nuria. Loli PM. Mira Tenea. Espíritu joven en la madurez. Lady Minia. Nazaret Montiel. Estas son las personas que voy a saludar. Pero del grupo youtuber forever. Dados todas por saludar. Y. Vamos a hacer un momentillo aquí. Y de aquí voy a saludar. Y de aquí voy a saludar. A Crometania. A Postcast en español. A Maddie Ribons. Me gusta mucho. El canal de la muñequita. Me encanta. A Elisenda. A... Estoy buscando. Las que me gustan a mí más. A Lovely Nights. A Loli de la Nuez. Canal. Más, más, más. A Gracias World. A Bárbaro Rey. Más, 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 más. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Voy a ver si puedo aprovechar el video. Su vez. Y saludaros a todos. A Melodía de Luna, que me encanta. A Rosy McMichael, que me encanta. A 365 Trucos para estar siempre divina. A Auxy, también. A Auxy, también. A Easty Style. A Improf Yourself. A Improf Yourself. Y yo creo que nadie más. Creo que de momento no me he dejado nadie en el tintero. Quería, ya sabéis que este video lo aprovecho para enseñaros los looks y de camino. Pues, Jamie Lee Doll, el look que tiene para sus looks y el canal diario que tiene, que me encanta. Jamie Lee Doll. Ah, Encarny 1969-1. A ver, a ver, a ver, si se me olvida alguien. Bueno. No, 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 no. Daros todas por saludadas. Ahora ya os dejo con este look en verde. Espero que os guste. Y por el momento, por el día de hoy, si no hay ninguna otra novedad, ni ninguna otra cosita, pues nos vemos mañana. Termina de echar el... ¿Qué estamos? Uf. Lunes. Bien. Aquí parece que ha bajado un poquito el tema del nublado. Que hacía un nublado hace un rato que... O sea, era calor mucho, igual. Pero el nublado... De mucho cuidado. Un besito muy grande. Mirad donde llevo yo el micrófono, sin poner. Lo llevo puesto en el cuello toda la mañana, pero no me lo he puesto. La cabeza y la memoria la tengo fatal. Un besito muy grande a todos. Que tengáis una buena tarde y una buena noche. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Os estaré esperando. Chao.